y que vamos a terminar el año con apoyos a toda la población que está recibiendo beneficios. Estamos pensando que vamos a llegar a fin de este año a atender, cuando menos con un apoyo del gobierno, al 70% de la población del país y dándole preferencia con más programas de bienestar a los pobres, a la gente más necesitada. Entonces, en cuanto a las finanzas, estamos bien y pensamos que no vamos a tener problemas para la integración del presupuesto del año que viene.